Fonzi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga que ocho hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Sirmar la pared desde un laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu rito El que me enseña está en mi boca Tu lugar es favorito Tu lugar es favorito, 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 baby Tú no sabes bajar tus ondas de peligro Y hasta provocar tu queso No te olvides de pedirle Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy expandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Me empieba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Se firman las paredes de tu laberinto Y hacerle en mi cuerpo todo un manuscrito Suave, 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 suave Quiero derramar tu pelo, quiero ser tu ritmo Aquel en el cereza, mi boca Su lugar es favorito Su favorito, favorito, baby Deja que me pasas tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a poquito Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!